Más de en la cama preparando tu vida Un ambiente de herida y del alma un coraje En tu cara de niña, olvide el enfado No más que de novia, si ves para tu lado Pensar que me dejas por ese cañón Con esta lectura, te has olvidado No quieres mirarme, no quieres hablarme Si no hay esperido, te quieras levantar Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Dentro de una maneta, todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Me parece muy caro, me precié de ahora Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si no te hice daño, te aquí no perdón Si te traicionas, no puedes ver nada El amor sí se acaba y el momento se va Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Dentro de una maneta, todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Me parece muy caro, me precié de ahora Yo me dejas, no vale Y la vueltecita bien fabulosa ahí, mami Comiendo la cintura ahí Con el perrito, mami, con el perrito Mueve la cintura, mueve, mueve Un abrazo Llévalo, 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 llévalo Llévalo, 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 llévalo Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Dentro de una maneta, todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Me parece muy caro, el vecino, no vale Yo debo pasar Si me dejas, no vale Y ahora toda mi gente moviendo la cinturita, bien sabrosa Mueve la cintura ahí Dice Sabrosa ahí Para Sudena Aja ¡Felgo del pelo! ¡Felgo del pelo! ¡Felgo del pelo! ¡Gracias!